¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Por hoy que les saluda su amigo MaxiGumel723 En el día de hoy nos encontramos con una nueva serie en el canal que va a ser promo Voy a promocionar tu canal En este caso yo voy a promocionar a LexisGamingProYouTube Porque de hecho yo le dije si quería que se lo promocionara a cambio de una intro Sí, así, sí, sí Lo voy a promocionar y aquí está su canal Si escucharon eso fue un auto Fue un auto, pinche auto Bueno, este, aquí este Él hace intros por si alguien va a querer una intro Aquí está Este, aquí les dejo su canal Y el canal lo encontrarán en la descripción del video Y bueno Espero que él les haya gustado Ah bueno, espérate Si quieres que te promocione Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal Poner este Yo participo Poner yo participo Y estar pendiente A que yo te avise si participas Bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós